¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicia, aquí continuamos con nuestras guías de yokai watch 2, carnánimas y fantasqueletos. Y hoy vamos a enseñar donde conseguir a dos yokais, escaqueo y batallitos, que no están relacionados entre sí, pero bueno, como están ahí y son sencillitos de encontrar, pues digo, vamos a ponerlos a los dos en un vídeo y así no tenemos que hacer un vídeo para cada uno de ellos. Venga, vamos allá. Empezamos con escaqueo. Escaqueo lo podemos encontrar en San Fantástico, en varios puntos de San Fantástico, por ejemplo, en la Gruta Marina de forma directa, entre las basuras, debajo de los coches, en las mismas zonas que acabo de decir, pero aquí en el taller oculto, ¿vale? En basuras, debajo de los coches, cajas de cartón... También lo podemos encontrar en el Infierno Infinito, en el cuarto y quinto círculo, nos puede salir en Spendekai o nos lo podemos encontrar en el túnel infinito. Nos sale en un montón de sitios de escaqueo. Pero bueno, vamos a buscar por aquí, por San Fantástico, lejos de la cueva porque no me apetece ir a la cueva. Y, como he dicho, debajo de los coches, por ejemplo, buscando un rango C de casa. Un rango C... ¿eh? Bueno, nos puede salir también Blampir. Seguimos buscando, rango C de casa, rango C de casa. Aquí tenemos otro, vamos a ver. Ahí tenemos a escaqueo. En el Infierno Infinito, pues también nos lo encontramos ahí de forma directa, ¿no? Pero es que no tengo ganas de ir al Infierno Infinito, que tienes que bajar unos cuantos pisos. ¡Escaqueo! Vamos allá. Y ahora llega el proceso de siempre para intentar ganarnos su amistad. Que es darle de comer lo que más le gusta. Que en este caso es el pescado. Vamos a darle así, algo sencillito. Simplemente para que veáis que es lo que más le gusta. Ahí está. Ahora que tenemos aquí al bicho espiritado, pues hacemos pinchazo, que no quiere salir el corazón C. No quiere salir, madre mía. Pues eso, hacemos pinchito buscando los corazones. Llevamos a Jokais con popularidad. Al magia de popularidad. Y la esfera flotante, si aparece y la reventamos y nos da los corazones C, pues también eso suma y sigue en la ayuda, ¿no? Para intentar ganarnos su amistad. Pero hacerlo todo... Vamos a darle uno de estos a este otro. Aunque lo hagamos todo, eso no significa que se nos vaya a unir. ¿Eh? Porque son un poco quisquillosos estos Jokais. Puedes cumplir todas las formas que tienes para ganar amistad y que el bicho pedazo de cacho de troll no se una. Pero bueno, ayuda. Eso sí, ayuda. Que muchas veces se te puede unir sin dar ni hacer absolutamente nada. Bueno, en este caso sí que se nos ha unido. Míralo. Con lo que me ha costado que se uniera el primero. Con lo que me costó que se uniera el primero, ahora va el cacho de troll y con una caballa ensalazón se une. A ver, pues le ponemos nombre. Oh, además le va a venir genial. Porque el siguiente nombre que tenemos en la lista es Blandi. Y como está así con el cuerpo blandurrio, pues ala. Le damos un nombre, sí señor. Blandi que nos lo pedía Max Terreros. A ver. Bland. Bland, blan, blan, blan. Blandi con i... Sí, y latina. Dale. Blandi. Como había dicho, nos lo había pedido Max Terreros. Ahí está. Lo tacho de la lista que ya está puesto el nombre. Y vamos a por el siguiente yokai que veníamos a buscar hoy. Se trata de batallitos. Para batallitos nos vamos a ir a la zona comercial. Al hospital nocturno. Al hospital nocturno. A ver, vamos a ver. Por aquí. Cogemos el teleespejo. Sí. A ver, zona comercial. Zona comercial, zona comercial. En el super hiper mismamente. Creo que queda un poquito más cerca. Bueno, pues eso. Batallitos. En la zona comercial. Pero no solo lo podemos encontrar en el hospital nocturno. Lo podemos encontrar también entre los arbustos y flores de la zona comercial. Nos lo podemos encontrar en el camino misterioso. En la ruta 5. En el paraíso divino. Creo que era en el cuarto círculo. Cuarto o quinto círculo. Nos puede salir en el túnel infinito. Como no. Espero que me estoy yendo yo por donde no debo. Y también nos puede salir en la spendecai. Pero bueno. Recordad que en el tema de spendecai no entramos en detalles. Porque bueno. Te tiene que salir por suerte. Y aquí pues puedes ir a buscarlos. Y se te puede unir o no se te puede unir. Pero al menos los tienes localizados. Bueno, a ver. Batallitos, batallitos, batallitos. A ver. Nos puede salir aquí por varias plantas del hospital nocturno. Vamos a subir a la siguiente. A ver. Aquí iba a decir. En esta esquina me lo suelo encontrar bastante. Ahí tenemos aún batallitos. Y bueno. Pues nada. Lo de siempre. ¿No? Para que se nos una. Pues darle de comer lo que más le gusta. Y todo eso. Ya. Bueno. Lo que más le gusta son los fideos. Recordad. Tenemos una guía de cómo conseguir los fideos. Los fideos son bastante raretes a la hora de conseguirlos. Vamos a usar en batallitos. Batallitos. Fabulosos. Aunque bueno. También es bastante fácil que se una sin necesidad de usar fideos. Un poquito de suerte. Y ya está. Bueno. Aparte de darle de comer lo que más le gusta. Pues eso. Hacer pinchito. Aquí buscando los corazones. Llevarle caído con popularidad. Al magia de popularidad. Y todas esas cosas. Lo de siempre. Con la fra flotante. Con los corazones. Etc. A ver. Si se nos une le ponemos nombre. Si no se nos une. Pues no pasa nada. No se nos une. Bueno. Ya tenemos a estos dos yokais. Que veníamos a buscar hoy. Ya os digo. Que no están relacionados entre sí. Pero. Para hacer una guía de dos minutos de uno. Y otra guía de dos minutos de otro. Pues. Prefiero juntarlos en un vídeo. Que al menos tiene más sustancia. Y ahora vamos a echar un vistazo. A las invocaciones. Vamos a ver. Son de la tribu oscuro. Si no recuerdo mal. Bueno. Es oscuro. No perdón. Siniestro. Es que. A veces me confundo. La forma del ojo. Con. Con la tribu oscura. No se por qué. Y ya. Arriba. Es que oscuro y siniestro. Es una terminología así. Un poco. Un poco. Sinónima. Venga. Vamos allá. Estos son nuevos. Del yokai watch 2. Mira como se señala. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Mira como vaguea. Acariciándose la barba. Ay. Se cierra el abanico. No me había fijado. Se cierra el abanico que tiene ahí detrás de la cabeza. Bueno. Se abre y se cierra. Jeje. Bueno. Batallitos por aquí. Escaqueo por allá. Arriba escaqueo. Vamos allá. Es que la canción la puede estar ahí rato y rato sonando. Escaqueo. Escaqueo. Ahí. Le queda bien para este el nombre de Blandi. Mira. A veces coincide que el nombre que toca en la lista le va bien al yokai que sale. Ahí está vagueando. Hombre. No hay mucha diferencia entre el vagueo y la forma normal. Es simplemente que se mueve más lento. Bueno. Tampoco que se mueva mucho más el bicho este. Se enrosca y se desenrosca. Bueno. Pues ahí tenemos a los dos. Y ahora le echaremos un vistazo a su ficha. Ficha, 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 ficha. Ui, 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 ui. Aquí los tenemos. Batallitos. Este yokai solo cree en su grandiosidad y siempre consigue poner de los nervios a todo el mundo. Hombre. Eso me suena a mí a... A Konzo. Habilidad. Pista central. Los atributos aumentan. Se sitúa en el centro del frente. Ataque. Patada elevada. Animaximum. Baile vanidoso. Técnica relámpago. Espiritación. Grande. Y ahora vamos a ver a Skakeo. Personaje ágil y escurridizo. Sus patéticas excusas hacen imposible culparlo de nada. Habilidad evasión. Los yokais esquivarán todos los Animaximum. Ataque acometida. Animaximum. Escurridizo. Técnica tornado. Espiritación. Eskakeo. Y hasta aquí la guía de estos dos yokais. Como siempre chicos. Espero que os haya gustado. Pero sobre todo espero que os pueda servir. Que os pueda ser útil para ir completando el medallium. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Hasta luego.